¿Qué es el Certamen Nacional de Cuento Corto y Novela Corta de Polo Bodo y Rojo? Por cada uno de los certámenes para el primer premio y hay menciones especiales en algunos casos de ser necesario. Bueno, estamos contentos porque vamos a anunciar que en novela la ganadora es María Cristina Ibáñez, que es una escritora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se hace creadora al premio de 15.000 pesos y el primer premio con la novela, con la obra Algunos Paraísos. Y en tanto en cuento, esto para ella es una novedad, no hemos podido comunicarnos con ella aún, pero el primer premio en cuento es para Raquel Barrio Nuevo, que es una escritora de San Luis. Así que bueno, estamos muy felices porque estamos cumpliendo, digamos, con lo que marcan las condiciones del llamado concurso y este es el anuncio de la jornada. ¿Cómo fue el proceso de elección de los cuentos? ¿Cómo vio el material? Bueno, esto es habitualmente como sucede en cada uno de los concursos, los concursos se hacen por correo, las obras se entregan, se pone una dirección postal, en este caso estuvo la Casa de San Luis en Buenos Aires y también la sede de Cultura en la provincia de San Luis y San Luis Libro, que fueron los lugares donde receptábamos las obras y el trabajo una vez con las obras recibidas y con el tiempo expirado para el envío de obras, comienza el trabajo del jurado, cada uno de los jurados lee todas las obras, elabora una orden de méritos y luego se produce una reunión y a partir de allí es donde se deciden los ganadores. En este caso el jurado estuvo integrado por Mirta Godoy, hija del gran escritor Polo Goy Rojo, por Gustavo Romero Borri y por Pedro Bazán en mi carácter de responsable de San Luis Libro. ¿Y ahora cómo continúa con estos ya resultados? Bueno, ahora ya con los resultados de Polo en virtud del centenario, nosotros estamos apuntando a hacer una obra, si hacer las obras conviene hacer, digamos, viene el punto donde tenemos que editar las obras, tanto las obras de este certamen de Polo Godoy Rojo como las obras del certamen de Antonio Esteban Agüero, que fue un certamen anterior en el que también participó como jurado María Kodama. Así que, bueno, el anuncio es doble, por una parte conocer estos ganadores y por otra parte el hecho de editar las obras en tiempo y forma como corresponde antes que termine el 2019.